Bien, antes de empezar hay que explicar en qué va a consistir esta serie de vídeos Se llama la temporada en 10 minutos y voy a hablar de cada equipo de la parrilla de este año pues en 10 minutos Dando mis impresiones de lo que ha sido el año de este equipo y de sus dos pilotos, ¿vale? Van a intentar que sea... Voy a intentar que sea en 10 minutos, lo voy a intentar, de verdad, mi objetivo No quiero que sea el típico vídeo en el que me alargo hasta los 45, pero oye Si alguno dura 12 lo dejaré y si alguno dura 8 lo dejaré también, ¿vale? Pero el objetivo es hablar de cada equipo en 10 minutos No centrándonos en cada carrera porque obviamente no daría tiempo y los datos al final están en internet No hace falta con los de yo, pero sí haciendo un pequeño balance de qué esperaba de ellos este año Qué me han dado y sus pilotos, un poco una nota, en fin Hablar un poquito por encima de cada uno de los 10 protagonistas de esta temporada de Fórmula 1 que ya se ha acabado Pero que aquí os no para el contenido Y para estas cosas siempre me gusta empezar del último al primero Y el último este año ha sido Williams O sea, tú le cuentas a cualquier persona que viera la Fórmula 1 en los 80 o 90 Que hay un señor en internet que va a hacer en 2019 Bueno, primero tienes que explicar qué es internet, ¿no? Pero después, cuando lo haya comprendido, le dices que alguien te va a decir Que en 2019 Williams ha sido el último Y no se lo cree Hay mucha gente joven que a lo mejor ha empezado el Fórmula 1 hace 3, 4 años Y no le parece tan extraño que Williams esté tan atrás Pero Williams en los 80 o 90 arrasaba, ¿vale? O sea, yo tampoco lo vi O sea, en realidad Yo tampoco lo vi Yo no he conocido una Williams ganadora prácticamente Conocí la Williams ahí con Juan Pablo Montoya Que más o menos era competitiva Y luego hubo una sequía hasta casi 2014-2015 Que resurgió un poquito lo que es el equipo Luego está aquella victoria loca de Maldonado en 2012 Que todavía nadie se explica Pero no he vivido la Williams ganadora Pero desde luego tampoco he vivido este desastre Así que en definitiva mal Muy mal Williams este año Muy mal O sea, se veía venir en pretemporada Yo esperaba que no fueras un equipo competitivo Yo me lo esperaba el último, el penúltimo Pero no me esperaba ver de nuevo un Manor 2015, ¿no? Y en el caso de Williams me duele especialmente Me duele porque Manor en su momento Marussia, Manor, tal Pues bueno, era un equipo pequeñito Era un equipo, era un proyectito nuevo, tal Que no funcionó Y bueno, da pena, da pena Porque había mucha ilusión puesta en aquel proyecto Pero ya está Pero es que Williams es Williams Es que Williams Williams es demasiado grande para estar así de mal No, no, no es justo con la historia Que el equipo esté así Que esté en esta situación En este, en esta En esta indiferencia total, ¿no? En no saber si están corriendo los Williams o no Porque total van últimos Y solo están para ser doblados Tres o cuatro veces Es doloroso ver un equipo tan grande Como, como Williams En, en esta situación No es como si de repente En diez años Vemos a Ferrari así Pues nadie lo iba a poder comprender bien Pero, pero es lo que hay Es lo que hay Y os digo una cosa Al final Tal y como empezó la pretemporada Con aquellos, ¿acordáis? De que no llegaban las piezas a tiempo Para montar el coche y tal Eh, ha habido momentos En este año Sobre todo a partir del Gran Premio de Rusia Donde, no sé si recordáis El abandono de Russell Extrañísimo Por un fallo de piezas y tal Yo ahí Pensé Que Williams No llegaba a final de temporada O sea Yo pensé Que Williams En ese momento Eh, se había quedado prácticamente Sin, sin piezas Sin presupuesto Para, para construir piezas Para el coche Y, y que no iban a llegar De verdad Lo pensaba Y por lo menos Por lo menos Me he quedado tranquilo Y he visto que han podido acabar la temporada Pero, pero es muy triste Que, que tenga casi que celebrar Que, que han, la han acabado Aunque, ojo No todos son malas noticias Tienen un puntito, ¿no? Al menos no se queda el casillero a cero Que simbólicamente O sea Generalmente no significa mucho, ¿vale? Tener un punto, ¿no? No, no es un gran No es una gran inyección económica Pero al menos No es tener un cero en tu casillero, ¿no? Que sería Todavía más doloroso Pero Williams no ha sido un desastre Ella sola en su estructura No solamente le podemos echar las culpas A Claire Williams De la gestión del equipo Que yo, insisto Yo no me meto Con cómo se debe gestionar Un equipo de Fórmula 1 Porque no lo sé Y nunca lo sabré Y la complejidad De llevar un equipo de Fórmula 1 Debe ser enorme O sea, debe ser algo Debe ser de lo más complicado del mundo Yo no me meto con ello Pero evidentemente Cuesta creer Que su padre hiciera con el equipo Lo que hizo Y que su hija está haciendo esto No, pero insisto No, no me meto, ¿vale? No, no ataco a Claire Williams Porque no sé qué dificultades tiene Y no sé cuántos problemas de patrocinio Y ha cambiado mucho La Fórmula 1 de los 90 hoy Así que Hay muchos factores Que influyen En esta situación de Williams Pero cuesta entender Cómo un equipo tan grande Ha ido devaluándose tanto En tan poco tiempo En tan poco tiempo Porque recordemos Que hace un par de años o tres Tenían un coche de media tabla Yo no estoy diciendo que Williams Williams hace muchos años Que no tiene un coche bueno Pero sí tenía un coche de media tabla, ¿no? Y de repente Yo creo que a base de malas decisiones Como la de Dejar escapar a Martín Y de patrocinador Hace un par de años Por no haber subido a Kubica El año anterior Y no este Que es cuando tenía que haber subido Que yo considero Que tuvo bastante que ver Este movimiento Con la no renovación de Martini Algunos movimientos De los últimos años Que creo que no han sido correctos ¿Vale? Sobre todo movimientos En la parte de Fórmula 1 Porque luego Williams Como empresa Como institución Funciona bien O sea, y de hecho Lidera proyectos tecnológicos Muy tochos, ¿no? Hace poco salió Y hubo mucha broma Porque es pa' broma Pero salió Lo del Tractor más rápido del mundo Si no me equivoco El tractor más rápido del mundo El tractor más rápido del mundo Que había fabricado Williams, ¿vale? Los ingenieros de Williams Y tal O sea, que Como empresa Como organización Más allá de la Fórmula 1 Funciona, ¿no? No es No es un descalabro total Pero sin embargo En Fórmula 1 No sé qué pasa Pero también está claro Que no solo ha sido decepcionante Williams como equipo Sino también Robert Kubica Y esto me duele mucho Me duele mucho, de verdad O sea, me duele porque Sabéis lo que yo grabé Hace ocho meses O nueve Cuando empezó la temporada Yo el regreso de Kubica Era de lo que más ilusión me hacía Para esta temporada Yo viví Crecí con Con un Robert Kubica En su momento que Es que en serio El que no lo haya visto correr En la década pasada, ¿vale? Los que se hay más jóvenes Hayes entrado en esta década A lo mejor a ver Fórmula 1 Eh... Robert Kubica En la década pasada No tenía mucho que envidiar A nivel de expectativas A lo que te da hoy en día Un Hamilton o un Fernando Alonso Lo digo de verdad No No le he considerado el mismo escalón, ¿vale? No creo que en aquel momento Estuviera en el mismo escalón Pero estaba muy cerca Era, era Era, era Era un pilotazo Y la historia de su regreso Después de aquel accidente En rallies Y tal Pues Bueno, siempre va a quedar ahí ¿Vale? O sea, siempre va a quedar ahí Y el mérito de haber vuelto a Fórmula 1 Después de aquella situación Después de tantos años y tal Y después de tanta lucha personal Siempre va a estar ahí Eso no se lo va a quitar nadie Pero Ha estado Muy lejos De mis expectativas De hecho Podría decir que es Mi mayor decepción del año Eh... Robert Kubica Y de verdad Es que no sabéis lo que me duele decir esto Pero No ha cumplido ninguna De mis expectativas Ninguna Yo pensaba que Estaba en forma O sea, estaba con las condiciones físicas adecuadas Para Para conducir un Un Fórmula 1 De forma competitiva Y Y no lo ha hecho No se si por estas condiciones físicas O porque simplemente Se ha encontrado En una Fórmula 1 Muy diferente a la que él conocía Hace tantos años O se ha encontrado a su lado Un compañero de equipo Que le ha vapuleado Mentalmente también Porque no es normal Un 21-0 En clasificación Pero una de las cosas Que más me ha decepcionado De Robert Más allá de su rendimiento deportivo Que evidentemente Pues no Y me da igual El punto de De verdad es que me da igual El punto de Gran Premio de Alemania Me da absolutamente igual Si vale En esa carrera Tuve un poquito más de suerte Y un poquito más de lucidez Que George Russell Me da igual En el resto de carreras Russell le ha vapuleado No en todas Vale Ha habido alguna más Que ha quedado por delante cúbica Pero el dominio ha sido aplastante Ha estado muy lejos Del nivel de su compañero Y eso es más real Que el punto que tiene Y me jode Porque de verdad Yo me alegré Cuando consiguió ese puntito Y pensaba que podía ser Un punto de inflexión Y decir Venga vamos para arriba Tal Pero no Vale Ese punto es una anécdota En comparación con el resto de temporada Pero lo que quería decir Es que me ha decepcionado Su actitud No me ha gustado No me ha gustado La actitud que ha tenido cúbica Tanto de cara a la prensa De cara al público Como de cara a su propio equipo En las declaraciones Que ha hecho De vez en cuando Yo insisto Lo he dicho antes No sé hasta qué punto George Russell contaba Con mejores piezas que él No lo sé No lo sabremos nunca Pero empezar Desde la pretemporada ¿Vale? Desde la pretemporada Estoy hablando A despotricar contra tu equipo Recordemos que ya en pretemporada Dijo que esto era imperdonable Que era una vergüenza O sea No me acuerdo las palabras exactas Pero se puso así En unas declaraciones En pretemporada Maltratando de alguna forma Al equipo Que lo estaba dando todo Por llegar Por llegar Y por darle un coche Decente ¿Vale? O sea No me gustó Que ya en pretemporada Empezara así Pero es que luego A lo largo de la temporada De igual Todos han sido palos al equipo Todos han sido críticas A que si no le han hecho caso En el desarrollo del coche Y que si no le dan El no sé qué tal O sea Nunca ha habido un momento En el que Robert Kubrick Haya dicho Bueno Y además de todo esto Yo también estoy muy lejos De mi nivel No lo ha dicho nunca Y eso me molesta Porque cuando a veces Verstappen o Hamilton Por ejemplo Dicen algo En una rueda de prensa Una sobrada ¿No? En plan Pues yo que sé Cualquier chulería que digan Dices Bueno Es que están demostrando en pista Que son buenísimos Pero es que Robert No ha hecho ningún amago Ni ninguna demostración De decir No, no Es que Perdonadme Pero yo soy Robert Kubrick Y puedo decir esto A mí Le hacer autocrítica Cuando tu compañero de equipo Te va a pulear de esta forma Pues no me gusta No me gusta Y adoro a Robert Kubrick Lo he dicho ya 5 veces Lo diré 6 Pero no me ha gustado nada Eso en Robert Kubrick Y para mí Es la gran decepción del año Pero eso sí No todo podía ser negativo Y nos queda hablar Del otro piloto De George Russell A mí Desde que le he visto Categorias inferiores En GP3 Y en Formula 2 Me ha encantado Me ha encantado George Russell En estos años Y este año Para mí es la confirmación De que tenemos Un futuro campeón Todo dependerá De cuando pueda huir De la estructura Williams Pero Tiene un talento descomunal Tiene una constancia Descomunal Se le ve mentalmente Muy fuerte Además luego Fuera de pista Se le ve un tío educado Todo momento Ha tenido palabras bonitas Con su compañero En ningún momento Ha despreciado a Robert Kubrick Eh Me ha encantado Me ha encantado Y de verdad No creo que se ha descabellado Decir que está a la altura De talento De Charles Leclerc Por ejemplo De verdad Lo veo con ese nivel Lo que pasa es que este coche Este coche Ni él ni Kubrick También Ojo eh No han podido demostrar nada Nada más que entre ellos Un poco Y en lo que es la batalla Entre ellos Russell ha arrasado Es de lo peor Que me deja esta temporada No haber podido ver Que nivel real Tiene George Russell Pero recordemos que ha habido carreras A lo mejor Con alguna resalida Seiftica a la última hora O que Por alguna circunstancia Algún coche ha tenido Muchos problemas Que no sean ellos En los cuales Incluso Russell Ha podido adelantar A lo mejor algún hash Y quedar por delante De la final de una carrera O algún terroroso Que hubiera perdido Lo que sea O sea Ha podido Arañar todas las posiciones Cada vez que ha tenido La oportunidad De arañar una posición En la clasificación Lo ha conseguido Salvo en Alemania Que lo hizo Robert Kubica Pero Por lo general Siempre ha sido él El que ha estado ahí Sacando del coche Todo lo que no podía dar Y me da rabia No haber podido ver más De George Russell No haber podido Verle en un coche Relativamente competitivo Porque creo que Podría ser el rookie del año De verdad Es que tengo dudas De quien sería el rookie del año A mi no me parecería una locura Decir que lo ha sido George Russell En serio Me ha encantado Este año me ha encantado Pero bueno Ya digo Es muy difícil Evaluar también El rendimiento Tanto de él Como de Kubica Solo podemos sacar Conclusiones de la lucha Entre ellos Y como ha estado Tan desequilibrada Pues evidentemente El ganador es George Russell Y de verdad Me da igual El punto de Alemania Me da igual O sea no me da igual Me alegro Me alegro mucho por Kubica Que se retire con un puntito más Me parece estupendo Pero el ganador Moral Del duelo Es Es Russell Vale Y creo que hasta el más cubiquista Que yo podría ser De los más cubiquistas De Europa Lo tiene que admitir Así que nada Esto es lo que opino Del equipo Williams En esta temporada Más o menos en 10 minutitos No sé cuánto ha quedado Luego cuando lo edite Lo veréis Como notas Vamos a dar un apartado de notas A esta sección Williams Como equipo Le doy un 3 Vale Le doy un 3 Y no le doy una nota más baja Porque de verdad Creo que ha habido momentos En los cuales Corría riesgo de desaparición Y al menos Haber mantenido el equipo Entero Hasta el final de temporada Pues mira Le doy Ese 3 Si no sería un 1 Evidentemente Pero bueno Le doy un 3 A Robert Kubica Le doy otro 3 De verdad Ya lo he explicado Muy decepcionante Muy muy decepcionante No Cero autocrítica Aún así Ha mantenido el coche Siempre en pista No ha tenido Grandes maniobras De accidentes O fallos Garrafales Digamos Más allá del ritmo Con su compañero Así que Bueno Pero lo que esperábamos De Kubica Yo al menos Era muchísimo más Así que Las notas también van un poco En función De lo que yo esperaba de ellos Vale No es justo O sea como evaluador No es justo ser así Pero es lo que hay Kubica le doy otro 3 Y Russell Para mí le doy un 9 De verdad Creo que ha estado Muy por encima del coche Y no le doy el 10 Por esos pequeños fallos Que ha tenido en momentos Determinantes Que podría haber significado Un punto Como por ejemplo En Alemania Recordemos que se sale En una curva Y la delanta cúbica Pero bueno Es que es joven Es que acaba de debutar En Formula 1 Y tiene un futuro Prometedor por delante Y ya estaría Williams en 10 minutos Si os gusta este formato Si os gusta este tipo de vídeos Pues quedan otros 9 Vale Así que darle like Y cuantos más likes yo vea Pues más constancia En esta sección Y voy a intentar que sea Un vídeo cada dos días Más o menos Y a lo mejor lo intercalo Con otras cosas Pero Ese es mi objetivo principal Claro que el objetivo De Williams este año También era no hacer el ridículo Y la ha salido irregular En la curva Y la ha salido irregular Y la ha salido irregular Y la ha salido irregular